Ya la ciega está madura, tiempo es ya de cosecharla Porque pronto viene el jefe y la deuda hay que saldarla Y del talento que te dieron la ganancia hay que entregarla Sembrador, tú que lloraste, trabajando día con día Por veredas y caminos, repartiendo la semilla Hoy su fruto está maduro y están listas las gavillas Sembradores, sembradores que entre espinos trabajaron El terreno que en un tiempo con sus lágrimas regaron Hoy se viste con el fruto que sus manos prepararon Sembradores, sembradores Salgan ya por los caminos La semilla que regaron en caudales y en tres pinos Hoy su fruto está maduro La cosecha se nos vino